Les presentamos el video tutorial del medidor multiparamétrico HI9828 de HANA Instruments. El equipo incluye todos los accesorios para la medición y mantenimiento de la sonda. Los electrodos y las sondas de medición vienen en una caja por separado, así que el primer paso es su colocación en la sonda principal. Retire el protector y coloque cada uno de los electrodos de acuerdo a la codificación de colores. Con ayuda de la llave Allen, la cual podrá encontrar en el material que incluye el equipo, retire los tapones protectores de cada conector. Aplique un poco de grasa de silicón a los anillos o empaques antes de colocarlos en su lugar. Alineando el número de modelo con la marca en la sonda principal, inserte cada electrodo y apriételo con la llave Allen. Para la sonda de oxígeno disuelto, retire el tapón protector. Llene la membrana con solución electrolítica hasta un nivel donde empieza la rosca interior y elimine las burbujas con ligeros golpes. Coloque cuidadosamente la membrana en la sonda, no importa que se derrame un poco de solución, lo importante es que no queden burbujas atrapadas. Para registrar los datos, primero ajuste la fecha y hora. Entre al menú y dé clic en la opción Configuración del sistema. Presionando Modificar tendrá acceso a cambiar los valores de cada campo. Presione OK para finalizar el ajuste. Uno de los usuarios del equipo HI9828 es el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuamanco, CIVAC. Los objetivos principales del CIVAC es establecer los estudios necesarios sobre la ecología de la zona lacustre de Xochimilco, principalmente aspectos de contaminación, calidad del agua. Es contaminación por metales pesados y desechos urbanos como detergentes y cloro, etc. El problema principal de Xochimilco viene de cuando fueron sustituidas las aguas de manantiales que surtían a los canales de Xochimilco. Fueron sustituidos por aguas negras que al principio eran tal como venían. Tratamiento primario y secundario principalmente. Desde luego lo que el problema químico percibimos. Estudios, análisis de calidad de agua, principalmente de factores físico-químicos generales, como puede ser amonio, nitritos, fosfatos, oxígeno disuelto, temperatura, pH, carbonatos, dureza total, fosfatos y nitratos principalmente. Reproducción y mantenimiento de colonias es sobre el ambispoma mexicano, que es la especie tradicional de aquí de Xochimilco, que se encuentra actualmente ya. Desde luego estamos tratando de hacer estudios también sobre la población, situación actual de la población silvestre en los canales, y para lo cual también necesitamos hacer los análisis físico-químicos correspondientes. Antes de sumergir la sonda, coloque el protector. Al sumergir la sonda, espere un poco para que la temperatura se estabilice. Cuando las lecturas sean estables, podrá almacenarlas en la memoria. Otro de los usuarios del HI-9828 es el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Veracruz. Lo paramétrico lo compramos para realizar el monitoreo físico-químico en agua de mar, para un estudio sanitario que estamos haciendo, clasificando una zona de extracción silvestre de moscotival. Las mediciones se realizan en la costa del Golfo de México. Gracias por ver el video. Todos los datos obtenidos en campo se pueden transferir a la computadora con el software de HANA Instruments. Conecte el cable al medidor y a uno de los puertos USB disponible de su computadora. Los datos se almacenan en una hoja electrónica de cálculo, ordenados de acuerdo a la fecha y hora de las mediciones. La función del GPS permite asignar un nombre a cada lugar donde se realizan las lecturas. Para mayor información ingrese a www.hanains.com.mx, a nuestras redes sociales Twitter, Facebook y para consulta de algún otro video, nuestro canal de YouTube.